hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este vídeo tan emocionante al menos para mí porque siempre lo es y pues al vídeo pues adicional de esta semana no sé qué día se lo vaya a subir pero de lo más seguro es que va a ser un vídeo adicional tengo mucho trabajo que hacer pero bueno como en instagram les pregunté si si querían verlos y si todavía les interesaban los unboxing por así decirlo de los paquetes que nos envía a mi mamá y me dijeron que sí pues aquí está así que bienvenidos a este vídeo y pues vamos a empezar nada este voy a quejarme antes no me gusta realmente quejarme muchísimo pero realmente este a veces pues se tiene que quejar uno digamos así si ustedes me siguen en mis redes sociales este en youtube no me acuerdo si se lo comentó que sí se lo comenté cuando subí el vídeo de los libros que nos habían llegado libros que habíamos enviado todavía estando nosotros en lituania básicamente unos días antes ese paquete pesaba un poquito menos de siete kilos pero bueno siete seis y medio por ahí y nos llegó en tres semanas lo que fue digamos que de lo normal por así decirlo porque paquetes son grandes por así decirlo llegan más rápido que no sé una postal una postal literalmente se puede tardar seis meses en llegar o no llegar nunca no entonces yo ya pues tengo bastante experiencia con los envíos digamos que desde lituania hasta méxico y al revés y tengo pues una buena idea pienso yo al menos que sea pandemia o algo así en medio de la pandemia todo funcionaba de otra manera digamos así o sea de lo en los momentos los más graves por así decirlo ahora ya la pandemia digamos que oficialmente no se ha acabado tal vez pero ya no estamos como estábamos hace un año o dos entonces este cuando mi mamá me dijo que ya había enviado el paquete básicamente vienen a la mayoría de las cosas son cosas que pues ya no nos cupieron en ninguna de las maletas ninguna de las mochilas en ningún lado aparte algunas cosas pues nuevas por así decirlo dije ah pues nos llega pues en unos diez días digamos así porque siempre antes siempre excepto una vez que aquí en la aduana yo digo que lo había perdido por un mes porque el paquete llegó como en cinco días y luego como un mes estuvo quien sabe dónde pues fue solamente una vez así pero en sí llegaba como en cinco días más o menos desde lituania acá y otros pongamos que 5 o 7 días aquí en méxico entre la aduana y el que lo llevan a pantaco y de pantaco acá digamos que a mi correo entonces máximo dos semanas ahora ya este llevaba tres semanas casi un mes o sea faltaban unos días digamos que para que cumplieran se cumpliera un mes y no aparecía ninguna información o sea no sabíamos dónde estaba sabíamos que no estaba allá pero sabíamos también que no estaba acá porque no había ninguna información o sea a mi mamá le dijeron que bueno pues está pues en el camino no en camino donde no puede estar un mes en un avión digamos así o sea en qué país en qué pueblo está digamos así y yo ya no creo en coincidencias al menos en cuanto al correo cuando empezamos a mover todo y yo empecé a escribir aquí todo a todo mundo también al correo también incluyendo apareció justo ese día cuando me dijeron no es que éste no podemos confirmar la información de otro país que obviamente tiene sentido pues de repente muy rápido un par de horas después ya apareció y apareció que ya estaba en méxico así que y como no es la primera vez y es la tercera o cuarta vez que me pasa esto no creo en coincidencias no entonces al final apareció pero tardó todavía otros como siete días o así hasta que nos lo trajeron acá digamos así en fin ya lo tenemos este esta ha sido una introducción muy kilométrica de como de 1 a 5 minutos pero bueno lo que me importaba obviamente es que llegar a la caja que llegará con bien o sea que no la hubieran roto sacado cosas y todo esto este porque aparte pues mi mamá había pagado un gado por el envío y esté como 150 euros lo que ahora ya en dólares sería tal vez 160 o así 15 kilos de peso digamos así es un paquete grande que realmente debe de llegar rápido digamos así no es un paquetito de 500 gramos digamos así entonces uno paga dinero no y de hecho mi mamá dijo pues ahora ya este de ser posible ya no se voy a mandar nada porque sale carísimo y a mi mamá pues nadie le regala dinero no le cae del cielo aunque a veces la gente piensa que si vive uno en alguno país europeo pues le cae del cielo el dinero pero bueno pues vamos a empezar obviamente yo ya revisé todo que estuviera todo bien que no faltara nada ni nada por el estilo y pues voy a ir a sacando las cosas tal cual tal y como están digamos así para ya ahora por fin poder guardarlas bueno primero voy a empezar por los dulces es lo que más le preocupaba digamos o tenía preocupada a mi mamá porque dijo no es que se van a echar a perder los chocolates normalmente no se echan a perder en un mes digamos así si ustedes piensan que los chocolates que compran este en el súper son del día de ayer pues no es cierto pero bueno lo que a mí me preocupaba más eran esos honguitos que son galletas que si han visto todos mis vídeos en alguno al menos los han visto son galletas a glaseadas abajo y con chocolate arriba y obviamente pues es pan es galleta o sea esto se echa a perder más rápido y este venían en cajitas pero las eche aquí a esta bolsita y este ya no están frescas porque bueno llevan un mes o llevaban un mes en en este cómo se llama en en el paquete y ya les he comido y comido unos cinco o seis este fin de semana pasado digamos así no me han hecho daño pero no saben como frescas y tan buenas ricas como recientemente salidas del horno pero no me han hecho daño así que pues vamos a ver a mi hija se comió una tampoco le hizo daño pero no es muy fan realmente soy la única fanática de esas galletas aquí en esta casa luego unos chocolates que estos me gustan mucho pero mi esposa digamos que es fan de ellas se llaman fortuna y este son como ustedes dirían en méxico como galleta digamos así en lituania decimos que son chocolates con waffles así delgaditos otros chocolates ya les hemos obviamente metido la mano son estos que estos son unos de mis favoritos se llaman en migle migle es un nombre de niña o de mujer me gusta mucho no les puedo describir a qué saben realmente pues chocolate es una cosa que tienes que probar para saber este si te gustan y otros chocolates que son estos 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 ya los habíamos comprado desde antes hay miren encuentro esto no sé déjenme saber si en su país existe esto que en lituania se llama y llaman y amato ganas que es una barra como por si te falta hierro o algo así no es un dulce en sí se vende en farmacia pero también se vende en el súper digamos así este o sea como una dosis de hierro extra digamos así y también tiene vitamina c así que de vez en cuando comerse a esa barra es es bueno a mí a mi hija le gustó y a mí me gustaban mucho pero obviamente no hay que abusar no es como medicamento pero por si te hace falta algo así pues miren que estoy lo que estoy encontrando y esto nos lo dio una vecina de por ahí y bueno otros chocolates que son mis favoritas también le gustan a mi hija y los han visto ustedes varias veces aquí se llaman aguana o amapola y estos ya los habíamos comprado nosotros para llevarnos los con nosotros pero pues no cumplieron porque mi mamá de hecho mi mamá nos los compró como un kilo y estaba muy preocupada más que nada por esos chocolates yo creo que esos vídeos también les sirven para ver como que comprar por si van a lituania digamos así este muchas veces los lituanos justo lo que llevamos es a o sea si vamos a otro país y vamos a visitar a alguien son chocolates digamos así entonces para que vean aquí veo que han cambiado por ejemplo los los envoltorios son chocolates caruna o corona chocolates lituanos y ya los estuve viendo y vi que que son cuatro creo cuatro son chocolates de leche que precisamente serían estos con azulitos digamos así y estos son dark chocolate o sea chocolate amargo chocolate oscuro que también me gusta mucho a mí me gusta mucho el chocolate oscuro esta vez como pueden ver mi mamá no nos mandó nada de chocolates como extraños por así decir bueno ya quitamos del camino los chocolates los dulces y todo esto espero que no se hayan empalagado digamos que demasiado y aquí arriba puse a lo que ya mi hija había sacado y guardado digamos así dos cositas para ella pues un librito que ella dejó para colorear que que tenía allí que lo habíamos llevado básicamente de aquí porque pueden ver que viene en español diversión sin fin a nos lo llevamos para el viaje pero resulta que lo dejamos pues a ella empezó a colorearlo y un libro que yo le compré que ella me había dicho como que a mi mamá quiero eso y pero a la vez que tenemos ya tantísimos libros que al final le dije que no y al final se lo compré por por internet ya que me compré otro libro y pues es del personaje que le gusta mucho que es Kake Maki ya tiene como 6 o 7 libros y este es lo que significa Kake Maki es la niña que no es su nombre es su apodo y el gato para una semana o por una semana no lo hemos leído todavía lo vamos a leer creo que el día de hoy luego una cosa que yo le encargue a mi mamá con una idea que tengo vamos a ver si lo cumplimos nomás que se rompió el envoltorio digamos así es la Virgen María que como pueden ver son iguales si verdad si son iguales este las imágenes de la Virgen María de la Puerta de la Aurora digamos así la Virgen Misericordia de la Puerta de la Aurora de allá de mi ciudad como pueden ver a lo que causa mucha curiosidad normalmente es morenita también y mucha gente pues va a rezarle este hay muchos votos y todo eso se dan misas luego y todo eso los peregrinos van allá entonces mucha gente creyente va allá y pues le encargue a mi mamá estos estos retratos digamos así esos dibujitos este con una idea que pues vamos a ver si así la pues llego a realizar bueno una de las cosas viejas por así decir que vienen en este esta caja es mi abrigo que mi mamá alguna vez si han visto todos los vídeos me había mandado ya ella me lo había comprado yo lo usé para el viaje de acá para allá pero de allá para acá usé un suéter ya que estaba haciendo calor y esto ya no ocupo ningún lado porque realmente hace bastante obulto pero bueno ya regresó a mis manos y con el frío que por ejemplo hizo todo el mes bueno como de mediados de septiembre hasta mediados de octubre más o menos o inicios de septiembre me hubiera servido pero pues ya ni modo ahora como pueden ver el día de hoy hace calor así que yo toda bien bonita entonces pero bueno ya le daré uso porque si da calorcita y en esta bolsa que habíamos dejado así de zapatos de mi esposo digamos así ella echó unas pantuflas que nos había comprado y estuvimos usando allá las mías así y las de mi esposo son estas cafecitas digo va a haber cosas no tan emocionante pero o sea para ustedes pero para mí es recibir paquetes de mi mamá sean de un kilo de cinco de días de 20 es mucha emoción realmente aunque yo sepa qué es lo que viene adentro y por ejemplo amando ese libro viejísimo se llama viturieles no sé si realmente ahora en las escuelas pues se usen digamos así y no estoy segura si este era mi libro o se lo dio dio alguien a mi mamá pero básicamente viene letra por letra o sea es buen libro para aprender a las letras aprender a leer y se lo estuvo leyendo mi mamá cuando estábamos allá a mi hija y se lo o sea lo echó a la caja ahora vamos a esperar a que pasen las lavadoras y estufas del microondas bueno creo que ya pasaron este hecho esto lo que tampoco ocupo en en nuestras mochilas ni maletas son las toallitas desinfectantes que nos llevamos de viaje en nuestra mochila digamos así pero al final no me pregunten qué tanto nos recibimos pero no ocupo nada de esto al igual que mis toallitas desmaquillantes que yo me las compré por si este no por si o sea con una idea ya que nuestro vuelo era temprano a las 10 de la mañana y nos hospedamos en un hotel cerca del aeropuerto aquí en la ciudad de méxico entonces dije pues me voy a maquillar aunque sea lo mínimo así pestañas o lo que sea y para quitarme el maquillaje no me voy a llevar nada de líquidos digamos así a todos los desmaquillantes líquidos me los voy a comprar allá entonces me compré en miniso unas unas toallitas desmaquillantes y realmente puse una o dos o algo así con aloe vera ni siquiera les puedo decir son buenas o malas porque no recuerdo luego lo que echó mi mamá son estas servilletitas para para la pascua que ella había comprado meses atrás digamos así aquí vuelvo y repito nunca he visto servilletas como para ciertas ocasiones navidad pascua lo que sea día de muertos por ejemplo que este se está acercando espero subir este vídeo antes de ese día digamos así y allá es lo que hacen es muy bonito cuando pones pues pones la mesa digamos así y pues miren una toallita amarilla bien bonita la vez que es un color preciosa más cosas tal vez poco interesantes pero pues importantes en mi medicamento ya cambió de este de cajita de presentación digamos así pero es el medicamento que uso para la tiroides si se consigue aquí en méxico pero aquí vienen más tabletas son 100 tabletas y imagínense o sea eso es tres digamos que son tres meses de cómo llamarlo de o sea que puedes tomarlo tres meses y dos cajas pues básicamente medio año que voy a o sea seis meses de tratamiento no y pues unas curitas que compré allá que yo las necesitaba y mi mamá pues básicamente ni las necesita este rara vez básicamente necesita luego los cotonetes que yo compré aquella vez que también se nos habían acabado unas que yo había comprado por internet con con una compra digamos así miren qué curiosas de un lado planas de otro al lado así como una no sé una hacha por así decirlo y este mi mamá dice yo no necesito de esto yo tengo así que ahí les va creo que son dos cajitas de este medicamento todo mirtol que este compramos allá creo porque creo haber visto en la caja 2 vienen me parece si son 20 cápsulas que posiblemente los adultos puedan también tomar esto pero a una farmacéutica nos recomendó estas pastillas cuando mi hija se enfermó y ya o sea no les no le estaba haciendo efecto o no tan rápido el medicamento que no se llevamos este se nos acabó y todo esto y para que no se tendieran a allá algún médico fue mucho o sea no se pudo entonces fuimos a una farmacia y este y pues con la farmacéutica mi esposo la verdad es que se sorprendió dijo aquí en méxico la verdad es que cualquier persona puede trabajar en farmacia no sé si sea cierto a lo mejor no en todos los casos en lituania pues farmacéuticos tienen que tener el conocimiento digamos así de los fármacos entonces dijo esto es algo natural y ayuda con la tos y también con la mucosidad y la verdad es que hizo milagros entonces le dije a mi mamá pues vas a mandar el paquete así que pues si puedes comprar dos cajitas y por ahí ha de estar la segunda no sé si existe aquí en méxico en méxico muchas veces mandan puro este antibiótico en lituania primero acudimos a algo más natural y aquí yo yo estuve viendo que tenía este de diferentes hierbas y todo esto es muy buen medicamento confirmado miren la segunda cajita si la encontré así que tenemos dos obviamente no son dulces es algo que bueno finalmente se te acaba algún día y pues vas a tener que comprar lo que puedas comprar aquí pero bueno ahora sí les muestro libros que le pedí que mi mamá me mandara este libro ya lo tenía y fíjense o sea es un libro famosísimo de george orwell de 1984 yo me lo compré hace muchos años todavía estaba en litas me costó casi 20 litas hace como 100 pesos digamos así ahora si fueran 20 euros sería carísimo digamos así entonces este y nunca llegué a leerlo porque yo era de compra 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 y luego lo leerás y luego nunca encontraba el momento ahora le dije a mi mamá por favor me lo mandas porque si quiero leerlo este tanto por a por la chica de coreano del norte que pues he estado viendo sus vídeos tanto por la situación en ucrania y todo o sea realmente lean diferentes libros como del tema para que entiendan el por qué lo que está pasando en ucrania de por sí una guerra es mala pero como que quieran hacer ahí dios entonces o sea no digo que es tanto cuenta sobre ucrania pero digamos y un libro que este yo encontré y está en inglés alguna vez yo creo que me lo compré me lo regalaron yo que sé de dónde lo este saqué pero bien en inglés en berlín y este le dije a mi esposo quieres pues te lo doy para que lo leas y posiblemente lo lea y yo también no tengo ni idea de qué se trate pero aquí hay un sobrecito bueno con creo que con dibujos de mi hija y miren unas fotos de mi papá que yo decidí que quería tener estas fotos se las había tomado yo las dos tanto esta que es foto de la foto y esta que me encanta yo amo la fotografía en blanco y negro la color es bonita para blanco y negro divina me encanta y ahora sí que un libro nuevo que compré junto con el libro que les mostré del personaje bueno no sé si favorito pero bueno de mi hija es este de la escritora lituana vaeva diksteite que vive en hawaii también han visto varios libros en este canal suyos o sea de en los paquetes digamos así ese es de los más recientes o el más reciente creo que salió este año a finales del año pasado y creo que está ya por sacar creo que a finales de este año otro libro o dos sé que uno es para niños y otro para adultos nomás que no sé cuándo lo va a sacar pero bueno este he escuchado muy buenas reseñas sobre este libro así que dije pues también lo quiero no me animé a comprarlo estando en lituania porque pues tantísimos libros que tenemos pero bueno lo encontré con descuento y me lo compré en internet ok veamos a qué más hay yo estuve limpiando mis cajones de nuevo ahora que fui a lituania en verano y pues decidí traerme este bueno traerme pedirle a mi mamá que me mandara este cuadernito de mis anotaciones digamos así de mis clases de traducción yo tuve como una introducción a la traducción digamos así en mi maestría y dije pues yo creo que pues me puede servir en algún momento luego unas revistas que estas creo que las dos yo me las compré estando allá según que con la idea de leerlas y pues nunca tuve tiempo porque estuve trabajando la mayoría la mayor parte del tiempo y por esa razón algunas personas no las pude ver realmente y este y pues tampoco pude leer pues es la revista tipo people porque es mones es people pues dos revistas realmente están bien caras estas revistas 3 49 euros o sea 3 euros con 50 hagan las cuentas a este multipliquen por como por unos 19 más o menos que está el euro y luego también otra miren esta otra mi mamá me la compró con este muchacho que yo estuve contando con él este en el foro en la escuela de música donatas montvidas o donny monte montel son como pseudónimo digamos así está como pueden ver viene en en su en la bolsita digamos así creo que mi mamá lo leo y este dije bueno pues también voy a leerla esa no la compré yo y también esté aquí a mi mamá me mandó otras anotaciones mías así como de redacción de o sea cosas que yo le pedí que posiblemente como yo yo o sea a mí como traductora puede que me lleguen a servir puede que encuentre pues alguna respuesta pues alguna alguna de las dudas que pues llegue a tener vamos a ver qué hay en esta bolsita digo yo ya sé que hay pero bueno de nuevo otra de las cosas que no ocupo pero cosas nuevas no viejas y es una tacita yo soy si me conocen soy amante de las tazas si no saben qué regalarme por cumpleaños navidad día de la mujer o lo que sea regalarme tazas bonitas lindas y miren qué linda tacita esta tacita me la regaló mi mamá me la compró cuando fuimos a traque que es un pueblo una ciudad a 30 kilómetros de la capital de lituania vilnos y miren lo hermosa que es la taza con pues digamos que con lituanitas con diferentes trajes porque dependiendo de la de la región pues el traje a cambio digamos así y me alegra también que pues también su aspecto físico entre comillas a cambio o sea que no solamente hay lituanas rubias sino de cabello más oscuro digamos así cabello color alino como yo le digo tal vez un poquito como pelirrojo es una taza la vez que divina veo que este vídeo se está alargando lo siento así es esto es que hay un montón de cosas aquí incluso algunas todavía envueltas por ejemplo aquí viene mi desmaquillante aquí se ve garnier ni siquiera lo he abierto dice que agua micelar con ácido hialurónico y aloe vera para que vean cosas que yo básicamente dejé luego champú para niños a ver si este sí se lo puedo sacar así porque no viene envuelto de la misma manera el que estuvo usando mi hija cuando se le acabó otro a otro champú este creo ha de ser lituano o no estoy segura si es elito así es de la marca lituana y este pues como pueden ver ni siquiera uso mucho digamos así luego una una mascarilla que yo compré para para el cabello mascarilla capilar de garnier botánica a terapia con a con coco y crema de macadamia no sé si esta línea o esta crema bueno esta mascarilla exista aquí pero bueno de repente me gusta usar mascarillas para el cabello luego también incluso protector solar que no ocupo nos lo llevamos de aquí para allá nos lo compramos en veracruz nos gustó mucho huele riquísimo y así pues no y miren una otra cosa que tenemos pegada aquí que no sé ni que es la verdad y luego dos dos cremitas esta de ácido hialurónico y aloe vera de garnier me la compré para mí pero luego yo la dejé de usar porque contiene este como se llama alcohol y como que sentí que de repente me resecaba está saliendo el papel de la taza y me asustó este como que no era buena como para diaria digamos así y otra que es igual les pongo foto no este crema margarita es una marca lituana con con miel este mi esposo tuvo ese problema de resequedad de piel y le compré esta crema y si le ayudó entonces bueno si buscan cremas o bueno marcas lituanas pues sepan que margarita es una de ellas y bueno ya estamos terminando poco a poquito disculpen el ruido bueno es lo que mi mamá nos mandó con lo que nos bañábamos digamos así así que pues también dijo yo no voy a usar esto es suyo digamos así una herramienta que ella decidió echar es para el ajo para que salga digamos así para no tener que cortarlo con con cuchillo un cepillito que mi esposo se había comprado para los zapatos o un cepillo bueno un peine para para el cabello veo que he hecho también unas unas pinturas para los huevos para la pascua luego también ha hecho la pasta dental del personaje que le gusta mi hija que ella bueno estuvo usando esa pasta dental dice raspberry flavor y este y unas herramientas que mi esposo pues necesito y compró estando en el lituania por digamos por los de sus lentes y pues que más que es eso ah bueno una cosita que esto creo que se lo compró mi mamá no me acuerdo de dónde como un collarcito con un osito y bueno a lo último lo que yo creo que sí más pesa en esta caja es esta bolsita yo les estaré dejando una imagen de qué es lo que es o cómo es digamos así pero básicamente es un tapete y un cojín una almohada como para masaje como si fuera fuera acupuntura digamos así te duele hasta el alma al principio pero luego cuando te vas acostumbrando te va relajando todo el cuerpo tienes que acostarte en ese tapete ese tapete lo lo siempre lo recomienda la escritora lituana el libro de la que les enseñé hace unos minutos y la vez que estuve muy 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 dudosa aparte porque es muy cara la cosa digamos así o sea puedes comprar por separado sólo el tapete sólo el cojín o lo que tú quieras digamos así o sin sin este sin la bolsa digamos así pero yo lo quise así para poder guardar del color que tú quieras digamos así pero dije no sé si realmente me funciona y eso del dolor y no sé qué total como dos años después finalmente me decidí tenía muy buenos descuentos aún y con descuentos o sea costó caro pero bueno es un producto que es para la salud a mí me duele mucho la espalda suele dolerme la espalda por lo mismo de mí pues como es mi trabajo que es muy o sea estar sentada trabajando en la computadora digamos así en lituania me sirvió bastante yo digo y este y es ecológico hecho de lino hecho de este creo que semillas y el plástico también es ecológico está certificado o sea todo eso lo pueden encontrar realmente en la página de la marca es una marca letona y no sé aquí si dice creo que aquí no dice pero bueno ya les estaré dejando voy a tratar este de dejarles no solamente las imágenes sino el enlace y este y yo creo que si hace envíos a al menos a muchos países del mundo porque pues hace envíos por ejemplo a hawaii es donde ella vive y le mandaron esto y me habían dicho que también a méxico harían el envío no más que yo este pedí ese tapetito unos días antes básicamente de mi viaje y no quise arriesgarme de que me llegara un día después de que yo ya básicamente estuviera yo en lituania entonces mejor lo mandé para allá y pues sí entonces esto es lo último y pues nada hasta aquí este vídeo kilométrico la vez que yo le disfruté grabar y yo espero que ustedes lo hayan disfrutado también y como pueden ver han podido ver han han visto de todo realmente de lo más así de qué onda con eso tal vez o sea una herramienta o algo así hasta libros y este o sea libros míos libros para mi hija desmaquillantes mis anotaciones a ropa dulces ha habido de todo maquillaje también ha habido de todo en este vídeo así que yo lo hago y yo lo he hecho con mucha edición como siempre y espero que a ustedes les haya gustado lo hayan disfrutado por favor denle me gusta comparten este vídeo con las personas a pues que lo quieran ver obviamente que tal vez quieran conocer escritores lituanos marcas lituanas por ejemplo no de cosmética o de así de masajito o algo así este les puede servir este vídeo comenten menos de algo que les haya sorprendido o tal vez ver en esta caja algo que les haya causado algún interés y quieran saber más no sé si les puedo ayudar obviamente lo haré en los comentarios gracias a quienes dijeron que sí que querían ver este vídeo en instagram o sea que votaron y pues suscríbanse este es su canal denle me gusta no sé si ya lo dije pero bueno esto ayuda a llegar a más personas aquí en youtube les mando muchísimos besos y abrazos me voy a apurar voy a guardarlo todo y nos vemos en el próximo vídeo